Música con los medios de comunicación, con ustedes como tiempo, con un desayuno y que les da mil gracias por la atención que todos los que pudieron de venir a este área. Si se sabe, mañana es el tiempo, en la ciudad de Nueva York, ahora estamos diferentes dirigentes, diferentes electorales, diferentes electorales. En el año pasado, el día mismo, el 13 de septiembre, va a haber una pisa que va a ser en el canal de la mañana, porque es de las 7 de la mañana, y después que salgamos de la pisa, vamos a ofrecer a favor. Y el día sábado, el alto central, que va a ser el banco de los frentes, el boludo que nos va a ofrecer, va a entregar tres pendones. Y eso es lo que lo que estamos, desde que no ha sido secretario de la Tres de Cachillo, la partida con franja, al polvo de, con tres pendones, la vamos a ofrecer a la ministra, la profesora de la Comunidad, y de otro pendiente, que es un hombre que tiene esta ética, y que es una 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 ética, y que no me está en la calle, y que el otro que vamos a ofrecer, va a ser andestar Pedro Lárez